Bienvenidos y bienvenidas a continuación una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. La transmisión desde Ciudad Guayana en el estado Bolívar, específicamente desde Consigua, complejo siderúrgico de Guayana, empresa socialista del estado venezolano, donde hace acto de presencia el ciudadano presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, quien ha realizado una inspección a esta importante planta de producción de hierro en el marco del reimpulso productivo de las industrias básicas del estado venezolano. El jefe de estado Nicolás Maduro es recibido por una agrupación tradicional del estado Bolívar, con la interpretación de la música tradicional de esta región del país, como lo es el Callao. A esta hora acompañan al mandatario nacional, el vicepresidente sectorial de Economía, Tarek El Aysami, el gobernador del estado Bolívar, Justo Noguera Pietri, la presidenta del complejo siderúrgico de Guayana, Yahaira Rangel, y Pedro Maldonado, presidente de la Corporación Venezolana de Guayana. También se encuentran presentes en este acto trabajadores y trabajadoras, obreros y obreras, y el personal técnico y operativo de varias empresas básicas del estado, como Consigua, Benalum, Sidor, Brickben, Ferro Minera, Maderas del Orinoco, entre otras. Es importante destacar que este complejo siderúrgico de Guayana se encarga de la producción directa de hierro mediante el proceso Mindrex y cuya producción final contribuye al logro de la gran misión Vivienda Venezuela, así como el abastecimiento del mercado internacional a través de diferentes fabricantes de acero en todo el mundo. También podemos destacar que el complejo siderúrgico de Guayana inició sus operaciones en el año 1998 bajo capital mixto y fue nacionalizada por decreto presidencial en junio de 2011. El objetivo social de esta empresa es la transformación del hierro en briquetas. Consigua cuenta actualmente con un total de 392 trabajadores y trabajadoras activos. Este complejo además posee una capacidad instalada de 90.000 toneladas por mes y una capacidad operativa actual de 83.000 toneladas por mes. Esta empresa además tuvo entre los meses de agosto a diciembre del año 2018 en el marco del Plan Nacional de Recuperación, Crecimiento y Prosperidad Económica un significativo incremento en la producción del 139% con respecto al mismo periodo comprendido entre enero y julio del mismo año. En este momento, como ustedes pueden observar, el jefe de Estado venezolano saluda a todas las personas y autoridades que se han hecho presentes en este acto. Repetimos, el mandatario nacional Nicolás Maduro inspecciona las instalaciones y el funcionamiento del complejo siderúrgico de Guayana, empresa socialista del Estado venezolano. Esto repetimos en el marco del Plan Nacional de Recuperación Económica. ¡Viva Patria Obrera! Me siento feliz, saben ustedes, compañeros y compañeras de trabajo, compañeros y compañeras de labores. Mira por allá esas mujeres, alborotadas con su alegría, su pasión, su fuerza. Mira cómo mueven los brazos, ¿ves? Esta tarde, fresca y nublada, aquí en el complejo siderúrgico Consigua, mi abrazo a los trabajadores y trabajadoras de Guayana. ¡Clase Obrera Unida! 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 Será vencida, somos la clase Obrera Unida, conduciendo la patria, gobernando la patria. Bueno, llegué, no sé si están las imágenes por ahí, Jorge Rodríguez, llegué directo a ver los resultados productivos de la recuperación de Consigua y la producción de briquetera. Llegué directo, quería verlo con mis ojos, como después de la parada de cuatro meses se ha iniciado un proceso sostenido de recuperación de la producción para la exportación y para darle a nuestro país la seguridad de sus necesidades materiales y para poder apartar buena parte, valga la expresión, ahí está, mire, ahí está, Venezuela entera, estamos en cadena nacional de radio y televisión que están transmitiendo para toda la patria venezolana, desde aquí, desde Guayana, desde Consigua, corazón productivo de la patria industrial, de la patria obrera. Ahí estaban algunas imágenes, aunque no son las imágenes, ¿dónde están las imágenes? Así es, mire la fuerza que tienen aquí los trabajadores. Bueno, vamos a saludar también, antes que nada, vamos a saludar a las madamas que bailaron y al grupo que nos ha regalado las reinas de los carnavales. Están presentes, acabamos de terminar, hoy estamos en miércoles de ceniza, y aquí están presentes las reinas de carnaval, Daniela Paredes, reina del turismo, y Ranserf Rondón, jóvenes reinas, reina de la ruta del Calexo. Que Dios las bendiga, muchachas. Sigan para adelante en estos carnavales de 2019. Lo que no me sé es el nombre del grupo. Palo y cuero, palo y cuero. Es lo que hay que hacer con el imperialismo, se da encuentro. Palo y cuero, palo y cuero, dale, palo y cuero, pues. Vamos a regalarle un poquito de música al pueblo de Venezuela, palo y cuero. Con el cuerito que dice así, Maduro aguanta, Maduro aguanta, aguanta que el pueblo te respalda. Todo el mundo. Maduro aguanta, Maduro aguanta, aguanta que el pueblo te respalda. Y el pueblo dice, tú eres soldado de Chávez, tú has sido bien entrenado, hombre de dificultades, con amor el pueblo te ha respaldado. Maduro aguanta, Maduro aguanta, Maduro aguanta, aguanta que el pueblo te respalda. Maduro aguanta, Maduro aguanta, Maduro aguanta, aguanta que el pueblo te respalda. Esta, 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 esta tropa es importante. Se dice así. Esta lucha no es de un hombre, es de todo el pueblo unido. Y si todos nos unimos, no podremos ser vencidos. Esta lucha no es de un hombre, es de todo el pueblo unido. Y si todos nos unimos, no podremos ser vencidos. Maduro aguanta, Maduro aguanta, Maduro aguanta, aguanta que el pueblo te respalda. Maduro aguanta, Maduro aguanta, aguanta que el pueblo te respalda. Así es que se gobierna. Bueno, presidente, aparte de eso, con Vive TV nosotros hicimos un videoclip, bueno, más adelante se lo haremos llegar, con esta canción hecha con la belleza de nuestra Guayana. Bueno, pero vamos a bajarlo, Jorge Rodríguez, el videoclip. Bueno, lo tiene la gente de Vive TV, hecha con la producción de Vive Oriente. Bueno, yo lo tengo por allí en el pendrive, de todas maneras, Jorge. Jorge, ya lo vamos a pasar, para que el pueblo lo vea a nivel nacional. Un saludo a todos los trabajadores, trabajadoras. Mira, esto está full, hasta las metras está full. ¡Sinco, sinco, 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 sinco! Un abrazo. Bueno, fíjense ustedes. Vamos avanzando y tenemos que avanzar en el plan productivo, compañeros. Dirigentes sindicales, dirigentes obreros, están los constituyentes presentes. Ángel Marcano, José Gil, Rubén Pinto, Richard Sosa y Tirza Martínez. Tirza, camarada Tirza, Dios te bendiga. Constituyentes de la clase obrera de Guayana. Hay que avanzar en el plan productivo, todos los días, cuidando. La producción de hierro, la producción de briquetas, la producción de aluminio, de alumina. La producción de las grandes empresas del complejo industrial de Guayana. Complejo industrial socialista, porque está en manos de la clase obrera. Creo en la clase obrera como creer en la vida misma de la patria. Soy un hijo de la clase obrera. Creo en la clase obrera, su capacidad productiva. Hay que creer en la capacidad productiva, en la capacidad tecnológica, en la capacidad y la disciplina productiva. Sobre todo en estos tiempos de agresión económica imperialista. Tenemos que demostrarle, nuestra mayor victoria frente al imperialismo es llevar adelante la producción económica de todas las empresas de Guayana. Es la gran victoria antiimperialista. ¿Ustedes son antiimperialistas? Sí. ¿Ustedes se sienten patriotas? Sí. ¿Ustedes se sienten hijos de Bolívar y de Chávez? Sí. ¿Ustedes quieren la victoria frente al imperialismo norteamericano? Sí. Nuestra victoria es producir, producir, producir. Y que el imperialismo quede turuleto frente a la capacidad, la disciplina, la unión, la cohesión. Producir. La orden es producir trabajo y más trabajo. Constancia y más constancia, decía el libertador Simón Bolívar, para tener patria. Y hoy en el año 2019 decimos, trabajo y más trabajo, constancia y más constancia, producción y más producción, para tener patria obrera, patria potencia, patria potencia. Bueno, estábamos conversando, quiero saludar al vicepresidente de Economía Productiva, compañero ministro de Industria, Tarek Williams, perdón, Tarek Al-Aizami. Saludo solidario y revolucionario. Quiero saludar al gobernador mayor general, Justo Noguera Pietri. Al alcalde del municipio Caroní, Tito Oviedo. Al alcalde del municipio Jerez, Sergio Hernández. Al viceministro y presidente de la CBG, Pedro Maldonado. A la compañera presidenta del complejo siderúrgico de Guayana, Consigua, Yajaira Rangel. Quiero saludar a un constituyente que ha invitado de manera especial, hermano de nuestro comandante Hugo Chávez, su hermano mayor, Adán Chávez Fría. Presente y siempre consecuente. Quiero saludar a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. A todos los oficiales presentes y de manera especial al mayor general Jesús Mantilla Olivero, comandante de la Redi. Al general de división Alberto Mirtiliano Bermúdez, comandante de la Soda y Bolívar. Y a todos los oficiales, un gran aplauso a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Unión cívico-militar permanente, diaria. Muy bien, queridos compañeros. Yo quisiera comentario por parte del vicepresidente de Economía, Taret, y luego por parte de la presidenta de Consigua. Sobre el proceso productivo, la planificación, en qué fase estamos y qué podemos esperar del año 2019 en el proceso de inversión y producción de todo el complejo industrial de Guayana. Por favor, compañero, Taret. Buenas tardes, querido hermano presidente. Queridos hermanos trabajadores, trabajadoras de nuestra CBG. Compatriotas todos, presidente. El año pasado, en agosto del 2018, usted decretó la reestructuración radical de nuestras industrias básicas. Y debo decirle, presidente, desde el primer momento que usted firmó ese decreto, la clase trabajadora de Guayana ha asumido la transformación estructural de nuestras capacidades productivas aquí en Guayana. Y le puedo decir que ese proceso marcha con una velocidad extraordinaria. Hemos logrado levantar la producción desde agosto y generar recursos propios para ser reinvertidos en nuestras industrias básicas, en los sectores hierro, acero y aluminio. Hemos invertido hasta ahora más de 190 millones de euros generados por los propios trabajadores de las industrias básicas y que nos ha facilitado reordenar internamente las cadenas productivas. Y parte de ese reordenamiento es la reactivación de muchas líneas que habían sido paralizadas producto de la guerra económica y que la clase trabajadora, de manera aguerrida, se puso al frente de esto, presidente, y hoy estamos reactivando, luego de la parada de mantenimiento mayor, consigua una de las briqueteras más importantes que tiene el país, de las cinco briqueteras, y que nos va a comenzar a generar recursos para seguir reinvirtiéndolos y además garantizando, presidente, la entrada de recursos en el marco del plan de recuperación, crecimiento y prosperidad, diversificar la economía. Toda esta producción va al mercado internacional. No podrá ningún imperio, ninguna guerra económica quebrar la voluntad productiva de Guayana y sobre todo de la clase trabajadora venezolana. Muy bien, compañero Tarek. Vamos por fases en el plan. Yajaira, compañera presidenta, quisiera que le explicaras a nuestro pueblo la importancia del proceso de recuperación que hemos vivido en Consigua y el impacto que eso va a tener a mediano plazo. Estamos terminando una nueva planta con inversión china, la República Popular China. Mi saludo a la República Popular China. Y el impacto que eso va a tener, nosotros tenemos que lograr, compañeros, compañeras. Es el momento para lograrlo. Un proceso sostenido de recuperación productiva, Guayana industrial, recuperación sostenida, sostenible y creciente de la producción. Porque sin lugar a dudas, Guayana es la alternativa industrial de la economía nacional para sostener el crecimiento económico en tiempos de bloqueo y persecución imperialista. Para lograr los ciclos virtuosos de crecimiento, de encadenamiento productivo nacional, de una nueva economía productiva. Venezuela lo tiene todo. Ahora, ¿eso está en manos de quién? ¿De quién está? ¿De qué manos está el futuro de Venezuela? ¿En manos de quién está el futuro de Venezuela? ¿De la oligarquía? ¿De los golpistas? ¿Del imperialismo? ¿Podrán ellos producir y conducir el país? Jamás. Solo la clase obrera, solo el pueblo salva al pueblo. En manos de ustedes, compañeros trabajadores, de los profesionales, de los científicos, del obrero, de la obrera, del gerente honesto. Compañera Yajaira, explícale a nuestro pueblo todo lo que... ¿No han llegado las imágenes? Jorge, explícale a todo nuestro pueblo lo que vivimos ahorita, a dónde me llevaste y los planes productivos, sobre todo para que nuestro pueblo esté consciente de que vamos por partes, de que vamos bien, de que estamos triunfando. Lo único que va bien en Venezuela es la revolución bolivariana. Yajaira, por favor, Presidenta. Señor Presidente, el primer paso para nosotros empezar a ser libres y soberanos fue cuando el presidente, nuestro presidente Hugo Chávez, dio la orden de nacionalizar las cuatro briqueteras que estaban en manos de las transnacionales, donde mil millones de dólares se iban de nuestro país y nada quedaba en Venezuela. Ese fue el primer paso. Consigua fue nacionalizada con todo éxito en el año 2011 y desde allí salimos del yugo del extranjero porque Consigua fue dirigido por japoneses e ingleses y quedó netamente dirigida por personal trabajador de esta planta. Yajaira, tú me estás explicando todo esto, por favor, continúa. Bueno, estamos en manos de trabajadores que siendo nivel medio y nivel bajo, ahorita son gerentes de esta empresa, son gerentes generales y están dirigiendo Consigua. El socialismo. El socialismo. Nosotros estamos orgullosos y comprometidos porque cada día, desde el año 2011, hemos ido avanzando, avanzando, y hoy día, con todo orgullo, podemos decir que Consigua tiene su capacidad operativa igual a su capacidad instalada. Y cada vez que la planta se enciende, lo que hace es botar briquetas para generar divisas al país, para apoyar a Guayana y avanzar. Comprometidos con nuestro país, y ya somos libres y soberanos, como debe ser. Nosotros, en el año 2018, con el apoyo, con el nuevo reimpulso que nos dio la CBG a partir de agosto, logramos producir, a diciembre, 330 mil toneladas de briquetas que fueron vendidas al mercado internacional y apoyamos en la reactivación del sector aluminio. Vamos a explicar, fíjate, lo que tú me explicabas. Miren. Esa es una pella. Yo tengo aquí una pella. ¿De dónde viene esta pella? Por favor, acerca la cámara. Planta de pellas de ferruminera. Está bien, pero... ...de tres hermanas. ...qué material compone una pella? ¿Cuál es el proceso? Del hierro, se explota el mineral de hierro, se procesa en la planta de pellas donde formamos esa bolita. Es como una metra, ¿ves? Sí, sigue manteniendo la composición química de hierro a 67% con el mineral grueso. Aquí, en nuestra planta de reducción directa, libera el oxígeno y se convierte en la otra pieza que usted tiene como una yaquita. Correcto. Aquí tenemos las pellas, ¿ves? Luego estas pellas entran en una máquina. Sí, entran en el reactor, en el horno que usted tiene. ¿Cómo se llama el horno? Reactor, está detrás suyo. El reactor está detrás mío. Ahí vamos caminando, ¿ves? Sí. Y vamos precisamente recibiendo la explicación que nuestro pueblo debe recibir. Allí... El material de mineral de hierro se hace la pella, una metra. Sí. La pella. Y de la pella se mete... En el reactor. ...en el horno. En el reactor. Y se convierte... En briqueta. En una briqueta. Con un enriquecimiento del hierro metálico de 87% de pureza. Alta calidad de briqueta para producir acero, para producir estructuras metálicas, estructura naval, cabillas, línea blanca. Aguas abajo se puede producir ese tipo de producto. Y es muy cotizada a nivel mundial, porque Venezuela tiene la mayor... La alta eficiencia en la producción de briquetas. Es muy cotizada. En Venezuela, nosotros, el porcentaje de utilización con la planta Casima es de 10% de las cuatro briqueteras que estamos en conjunto aquí en Guayana. Y el resto es un excedente que es el que se exporta al mercado internacional. Correcto. Aquí está la briqueta con la marca Consigua. ¿Quién produce esto? Consigua. La clase obrera de Consigua. Aquí todos los trabajadores ponemos un granito cada uno para lograr esta pieza, esta briqueta. Cada uno con esfuerzo comprometido. Eso es el verdadero socialismo. Hacer las cosas bien para que logremos el producto adecuado y Venezuela pueda avanzar. La patria es nuestra. Nosotros somos libres, somos soberanos. Podemos lograr esto y mucho más. Y Guayana avanzará siempre. La voz de la mujer trabajadora, gerente, presidenta. Yo quisiera que el compañero Ángel Marcano, hablando del socialismo, constituyente, líder obrero de Guayana, precisamente que ha vivido todos los procesos donde hemos ido aproximándonos al socialismo. Hemos ido aproximándonos a la idea de la Guayana obrera, la Guayana productiva, la Guayana socialista, precisamente. El socialismo productivo. Ahí está el elemento clave. El socialismo industrial, en este caso. El socialismo tiene distintas formas de manifestar su capacidad productiva en lo económico. A nivel de los servicios, a nivel de la industria, a distintos niveles. Tiene que construirse, Ángel, tiene que construirse el modelo de poder obrero. De gerencia honesta y eficiente. Y de resultados productivos. ¿Cómo se mide el resultado? De distintas maneras, pero hay una forma material concreta. Si produciste o no, un millón de briquetas al año. Si tú me dices, somos muy socialistas, pero en el año apenas fueron 50 mil briquetas, te digo, fracasaste. Pero si tú me dices, somos socialistas, tenemos una gerencia impecable, hay honestidad en los procesos, y superamos la meta de un millón de toneladas de briquetas, te digo, victoria popular. Hacia allá debe dirigirse el esquema. ¿Cómo debemos marchar, Ángel Marcano? ¿Cómo lo ve la constituyente? ¿Cómo lo ven ustedes, líderes obreros de Guayana? Los presidentes de Guayana tienen un compromiso con Venezuela, siempre lo han tenido. Si algo logramos con el gobierno del presidente Chávez, fue incorporar a los trabajadores, a los procesos productivos. Tengo que comenzar un ensayo en avanzar hacia la construcción del socialismo, que la clase obrera se empoderara, además de recuperar, como lo dijo bien nuestra compañera, camarada Yajaira, nacionalizar las empresas estratégicas para ponerle al servicio del pueblo, y no de un particular, como era antes la clase obrera, en esta consigua trabajaba para un patrón. Hoy trabaja para todo el pueblo, como lo dijo Eli Primera, y esa es la diferencia entre el socialismo y el capitalismo. Nosotros seguimos construyendo un modelo, estamos en busca del modelo. Usted ordenó la reestructuración y se está haciendo, y nosotros estamos colaborando como un obrero más. Todos los constituyentes, todos los trabajadores, para que Venezuela tenga en Guayana la alternativa no petrolera y este pueblo industrial, que fue construido para vender nuestros recursos, que esté ahora al servicio del pueblo y de la construcción de un mundo de iguales y de la satisfacción de la necesidad de nuestro pueblo. Presidente Nicolás, compañero, camarada. Excelente. Muy bien, Ángel. Y quiero ratificar, Ángel, constituyente, algo que ustedes me han propuesto. Los constituyentes están pendientes de la producción, la productividad. Y sobre la base de la producción y la productividad, los derechos laborales. ¿Verdad? Y un derecho fundamental es el derecho a la contratación colectiva. He ratificado la orden de discutir y firmar todos los contratos colectivos pendientes en Guayana y en el país. Todos los contratos colectivos vamos a discutirlos, a firmarlos. Sobre la base de la producción, la productividad, los derechos de la clase obrera. ¡Cúmplase! ¡Cúmplase! Así es que se gobierna, 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 así es que se gobierna. como son calificadas en la Ley Orgánica del Trabajo, siempre pendiente de la seguridad industrial, siempre pendiente del transporte de los trabajadores, mejorarlo, siempre pendiente de todo, pues, porque yo he vivido eso, pues, yo sé lo que es discutir un contrato colectivo, y ahora en socialismo más aún, yo sé lo que es luchar por la estabilidad laboral, por la seguridad industrial, porque es mi vida, pues, es mi esencia, yo no estoy asesorado por un grupo de asesores de marketing para que diga, no, Maduro, tú tienes que parecer obrero, ah, porque vinieron unos asesores gringos y me dicen, tú tener que parecer trabajador, Maduro tener que parecer obrero, líder sindical, y aparece Maduro, líder sindical, no vale, es mi esencia, es mi sangre, es mi color, es mi vida, soy hijo de la clase obrera, me siento feliz, decir que soy presidente obrero, feliz, me siento feliz, decir que pertenezco a la clase obrera, y defiendo la patria bolivariana y chavista, me siento feliz, de verdad, es mi identidad, y cuando uno tiene una identidad bien clara, uno va por el camino, uno va por la calle, con la frente en alto, orgulloso, y una sonrisa, satisfecho de lo que soy, de lo que somos, y lo que vamos a hacer hacia el futuro, Así que siempre estoy pendiente, cómo está el contrato colectivo, cómo está el debate, instálense en las mesas, avancemos y firmemos, y quiero venir a firmar los contratos pendientes en Guayana, pronto, yo mismo quiero firmarlos, como siempre lo he hecho, ¿Están de acuerdo? Aprobado pues. Fíjense, muy importante, compañero Tarek, compañero Pedro Maldonado, compañero Gobernador, Yajaira, presidentes, presidentas, directivos, trabajadores, el reimpuso que le estamos dando a la construcción de la segunda línea de pellas, de Ferrominera de Lorinoco, la cual entrará, se pensaba que iba a entrar en julio, pero hubo una reprogramación y entra en octubre de este año, aquí estaré en octubre, poniendo en funcionamiento la segunda línea de pellas, con una capacidad de producción de 3.300.000 toneladas al año, tres veces más, Nahuara, vamos avanzando, hermano, pensando en grande, soñando en grande, actuando en grande, en todos los espacios, en todas las trincheras de lucha, productivas, civiles, militares, en todas hay que avanzar en grande, en grande. Así es. Yo quiero que Pedro Maldonado le explique a los trabajadores y al pueblo el reimpulso que le estamos dando a la segunda línea de pellas de Ferrominera de Lorinoco. Por favor, compañero. Buenas tardes, presidente. Bien como usted lo comunicaba y lo anunciaba, el Fondo Chino ha financiado este proyecto de la segunda línea de pellas, que es por un monto de 376 millones de euros. Esta segunda línea de pellas nos va a poner en capacidad de producir 3.300.000 toneladas de pellas al año. Cumplase. Y nos va a dar incluso la posibilidad, junto con la reestructuración de la primera línea de pellas y la conclusión de todo el overhaul y el revamping de la línea A y B de Sidor, que estamos ejecutando en este momento, nos va a colocar en la posibilidad de exportar incluso pellas. Es decir, nos va a permitir, por una parte, incrementar la capacidad de la producción de briquetas, pero nos va a permitir igualmente tener un excedente de pellas que puede ser exportable y comercializable. Eso es la recuperación de la línea A y B de Sidor. Tú lo sabes muy bien. Pero explícaselo a aquel venezolano, a aquel compatriota que está en su casa, en Maracaibo, en Valencia, en Puerto Cabello, en Caracas, y necesita saber la importancia de esa inversión que estamos haciendo. Sí, la línea de pellas de Sidor es una línea que hace exactamente lo mismo que hace la línea de pellas de ferro minera, que transforma el mineral de hierro en la pellas, en la metra de hierro que usted nos acaba de enseñar, nos acaba de explicar. Correcto. Esa línea de pellas A y B de ferro minera ha sido sometida a un proceso de reconstrucción y de rehabilitación que se está ejecutando en este momento. Y ese es un proyecto que tiene dos fases, la reconstrucción de la línea A y B y la reconstrucción de los carros portabarrotes, y eso por un monto total de 84 millones de euros. En este momento, hemos realizado, en el mes de octubre, una primera cancelación de ese contrato por 12 millones y medio de euros como cuota inicial del arranque de todo ese trabajo de recuperación de esas dos líneas. Pero adicionalmente, la semana pasada, giramos las instrucciones de pago para cancelar sobre ese proyecto 25 millones de euros adicionales que nos coloca en 37 millones 200 mil euros cancelados de un total de 84 millones de euros, que es el costo total del proyecto de rehabilitación. Nos va a permitir dos cosas. Llevar a los niveles de producción de briquetas, conjuntamente con las inversiones del Fondo Chino en Ferro Minera, a la producción más alta de pellas que se haya tenido lugar en la historia de las industrias básicas. Eso se llama revolución. Solo posible con la revolución productiva socialista de Venezuela. ¿Qué permitirá, presidente? Que una de esas dos líneas tiene que alimentar todo el proceso de acería, de sidor, de producción de alambrón, de laminado, de planchones y la reconstrucción del descapado de sidor, que es un proyecto muy importante que tenemos que adelantar en lo consecutivo. Pero adicionalmente va a permitir que una cantidad importante de estas pellas de la línea de sidor vayan a apalancar el proceso de producción y de recuperación total del sector briquetero nacional. Y también es importante, presidente, compañero Pedro Maldonado, presidente de la CBG, es importante la inversión para la recuperación de los 22 kilómetros de las vías férreas, 200 vagones, 10 locomotoras, para alcanzar un total de 26 locomotoras operativas. De aquí se está haciendo una inversión también de 12 millones 396 mil euros. Es importante que la clase obrera, que Guayana entera y el país lo sepa. Por favor. Sí, presidente. En estos meses, desde el momento en que usted decretó, en agosto del año pasado, la centralización y la reestructuración de todas las empresas básicas, se ha logrado con el apoyo de toda la clase trabajadora de Guayana y de su dirigencia en la Federación Bolivariana de Trabajadores y también de los otros movimientos de izquierda que están dentro de las industrias, hemos logrado realizar una reinversión de todos estos procesos productivos. Ahí en ese sentido, tenemos que rehabilitar 22 kilómetros de línea férrea de los 120 kilómetros que nos conectan con Ciudad Piar, que es donde extraemos el mineral de hierro. También vamos a hacer una inversión en la recuperación de las locomotoras y los 200 vagones, porque es lo que nos permite traer la cantidad de mineral suficiente para poder incrementar la producción de pellas también. Es decir, es importante la culminación de la línea de pellas de ferro minera que estamos trabajando con el gobierno chino. Es importante la conclusión de los trabajos que estamos haciendo de refacción y reparación mayor de las dos líneas de Cidor. Pero es indispensable la recuperación de la línea férrea, la recuperación de la capacidad de transporte, porque todo va encadenado a un solo proceso productivo. Entonces, eso es un elemento fundamental que, concatenado con los otros, nos permite ir asegurando un crecimiento sostenido y paulatino. Así es. Y así como estamos recuperando todo el complejo industrial del hierro, el acero, con todas estas inversiones, yo quiero hacer un pase. También para que Venezuela vea cómo el plan de recuperación, crecimiento y desarrollo de nuestro emporio industrial de Guayana va a paso firme, a paso sostenido. Y este año 2019, como lo dije, va a ser el año de la recuperación económica de Venezuela. Venezuela, lo vamos a lograr, llueva, truene o relampaguee. Vamos a lograr la recuperación económica de nuestra patria. Vamos a hacer un pase. Vamos a hacer un pase. Allá en el complejo productivo de Bausilum, ¿verdad? Allá en Bausilum, el plan de recuperación productivo está en su primera fase, el plan de arranque para el barrido. Tiene una capacidad de 2 millones de toneladas anual de alumina y 6 millones de toneladas anual de bausita. Es importante explicar qué es la alumina, qué es la bausita y cómo es la materia prima para el desarrollo de toda la industria del aluminio. Aguas abajo. Allá tenemos al vicepresidente de la CBG, el licenciado Alfonso Moros, junto al presidente de Bausilum, compañero Antonio Parra, y el constituyente Ernesto Rivera. Adelante, explíquenle a nuestro pueblo los procesos de recuperación de Bausilum. Buenas tardes, camarada presidente Nicolás Maduro. Nos encontramos en la planta Bausilum, una planta que tiene cerca de 36 años de vida y actualmente se encuentra paralizada. Esta empresa es una de las más grandes de Latinoamérica y del mundo, inclusive, con una extraordinaria capacidad de producción. En este momento estamos iniciando el proceso de arranque que será formalizado una vez terminen las pruebas a partir del 15 de este mes. Gracias al esfuerzo de sus trabajadores, de sus profesionales, de sus técnicos y de sus familias, esta planta está una vez más roncando, como una vez alegremente me decía un trabajador quien decía que anhelaba volver a oír su planta roncando. Me encuentro en compañía del ingeniero Antonio Parra, quien va a dar unas breves explicaciones sobre el proceso productivo de la planta. Muy buenas tardes, mi querido presidente. Efectivamente, con el esfuerzo de cada uno de los trabajadores, tanto de la mina, de los pijihuados, que es donde extraemos la Bausita, a través de un proceso de explotación a cielo abierto y traído hacia la planta de Matanzas, a través del río, por medio de compañías navieras, nosotros aquí en planta, el día, en el mes de agosto, nosotros comenzamos un plan de recuperación de barrido de la planta. La planta estaba parada para ese entonces, ya hoy, el 22 de enero de este año, se puso en funcionamiento, gracias a la participación de todos y cada uno de los trabajadores. Estamos actualmente introduciendo al sistema Bausita, lo cual nos va a generar, Dios mediante, los niveles adecuados, tanto en temperatura como en partes de concentración de la soda, para entonces iniciar el proceso de calcinado, que es la fase terminal de nuestra producción para tener alumina. Ahora, ¿cuál es la importancia de tener alumina? Uno de los factores importantes que es para el pueblo, es el tratamiento del agua. A través de nuestro hidrato, que es una de las fases donde se produce, en nuestro sistema productivo, tenemos el hidrato. A partir del hidrato, nosotros podemos obtener, con el apoyo de otras industrias, el sulfato de aluminio, que es la que nos permite a nosotros tener el agua en condiciones para el consumo humano. Esa es una parte. Lo otro que nos va a permitir también, es poder realmente programar aguas abajo, hacia las empresas como Benalún y Alcaza, todo lo que es la programación para la entrada en servicio de la celda, lo cual nos estaríamos quitando de encima el hecho de que estábamos trayendo la alumina del exterior, ¿no?, a unos precios bastante altos. Nosotros, con este arranque, que tenemos planificado ya el 15 de marzo, iniciar nuestro proceso de calcinación, pasaríamos a sacar mensualmente unas 18 mil toneladas de alumina que estarían disponibles para la producción, inclusive para también vender al exterior. Gracias, Ingeniero Parra. Sí, como bien se explicaba, el proceso de producción de alumina es sumamente importante. Esta planta es el corazón de todo el proceso del aluminio, de todo el sector del aluminio. La alumina es la que es la materia prima para la producción de aluminio y una vez que entre en funcionamiento, el impacto va a ser de tal magnitud que va a permitir incrementar de una manera contundente los niveles de productividad de nuestras empresas y generar aguas abajo todo el proceso de desarrollo de nuestras industrias. Le voy a dejar, compañero presidente, al camarada Ernesto Rivero, quien va a dirigirle unas palabras en nombre del movimiento de los trabajadores y movimiento sindical. Estábamos escuchando a Ernesto Rivero. Vamos a ver, vamos a darle un aplauso a los compañeros que nos han explicado la primera fase de la puesta en funcionamiento de la planta que el 15 de marzo ahora, la próxima semana, arranca en pleno, arranca en pleno el proceso. Estaba en una parada de mantenimiento, de recuperación y ahora el 15 de marzo arranca en pleno. Yo quiero escuchar a Ernesto Rivero, constituyente y dirigente de la clase obrera de Bausilum. Adelante, Ernesto, adelante. Muy buenas tardes, ciudadano presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, hermano Nicolás Maduro Moro. Aquí nos encontramos desde Bausilum, la empresa que es el primer eslabón de la producción de aluminio nacional. Hoy, dándole esa noticia a nuestro país, como usted nos ha orientado, presidente, estamos aquí garantizando la producción, la producción de cada una de las industrias y, por supuesto, la importancia que tiene el aluminio para la producción nacional, para la garantía de llevarle ese poder a nuestro pueblo, de los recursos necesarios para seguir impulsando las transformaciones que usted lleva al frente y que, por supuesto, los trabajadores, hoy moralizados, hoy con un nivel de conciencia, están empujando la producción nacional. Este arranque de Bausilum, presidente, significa el crecimiento, no solamente de la reducción en Benalún y Alcaza, sino también el apalancamiento de las empresas transformadoras del país que nos permitirán agregarle valor a las exportaciones que estaremos haciendo para suplir las necesidades de nuestro pueblo, pero también para exportar el mejor aluminio del mundo. Hoy Bausilum está rompiendo con distintos paradigmas que nos permitirán no solamente evitar la importación del material para la potabilización del agua, sino también el material como es nuestra alumina, la mejor alumina del mundo que se produce aquí en el Estado de Bolívar para todo el país, para nuestras empresas y también para la exportación. Nosotros le damos la gracia, presidente, por la confianza y también la ratificamos, la confianza del pueblo trabajador de Guayana, del pueblo obrero que hoy está dirigiendo las empresas gracias a este nuevo modelo que usted lleva adelante y que por supuesto no vamos a defraudar el país. En manos de la clase obrera no se perderá la patria. Presidente, ¡que viva la patria! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Leala siempre! ¡Que viva la patria! ¡Leala siempre! ¡Que viva la patria! ¡Que viva la patria! Muchas gracias, camarada presidente. Le devolvemos a usted el pase para que continúe. Bueno, muchas gracias al ingeniero Alfonso Moros, vicepresidente de la CBG, a Parra, presidente de Bausilum, y a Ernesto Rivero, dirigente de la clase... Estos son dirigentes de verdad, verdad, de la clase obrera. Estos sí son dirigentes de verdad, con clase obrera, con pueblo al lado, con capacidad de trabajo, de combate, con una izquierda y una derecha listas para ir a donde haya que ir a combatir. Estos son dirigentes de verdad, verdad. Y como Ernesto, miles, miles de dirigentes, cuadros, líderes y lideresas que tenemos allí adentro, en la profundidad de la clase obrera, una de las fortalezas de la revolución bolivariana es el poder obrero, el poder de la clase obrera, el poder sindical que tenemos, que es demoledor. Si nos buscan por ahí, prepárense para una gran derrota, la oligarquía y la derecha golpista. Prepárense para que nos vapulemos con la fuerza obrera del país. Clase obrera unida. Clase obrera al trabajo, a la carga, a la lucha, a la batalla. A la victoria permanente. Eso sí es bueno y sabroso. Estar con la clase obrera. El empuje, la pasión, las ganas de lucha, la alegría, la conciencia. Uno escucha a Ernesto Rivero, líder de base, y ve la conciencia. La preparación, la educación que tienen. La formación que tienen. Esto es una clase obrera del siglo XXI. Del socialismo del siglo XXI. Yo llamo a los trabajadores y las trabajadoras a que cada vez nos eduquemos más, nos preparemos más, nos organicemos mejor. A que revisemos los sistemas empresariales internos de cada empresa y perfeccionemos el sistema empresarial. Yajaira, Parra, Pedro Maldonado, Tarek. Perfeccionemos los sistemas empresariales. El sistema de gerencia, por objetivo, por meta, por proceso. Vayamos perfeccionando la estructura económica. Venezuela, Venezuela, nos han puesto en el centro de una gran batalla mundial entre el socialismo del siglo XXI y el viejo capitalismo neoliberal. Estamos en el centro de esa batalla. Y la victoria económica productiva del socialismo del siglo XXI en Venezuela va a determinar el futuro de la historia económica de la humanidad entera. No estoy exagerando. Tenemos que demostrar que el socialismo es superior en lo económico, en lo gerencial, en lo financiero, en lo moral, en lo político, en lo humano. Es superior porque solo el socialismo garantiza la igualdad, la justicia social, la felicidad del pueblo. Solo el socialismo garantiza que el pueblo no esté abandonado, huérfano, explotado, separado, humillado. Solo el socialismo es el camino para ver hecho realidad el mundo que soñó nuestro Señor Jesús, el Cristo Redentor. El socialismo es el único camino para ver en la tierra hecho realidad el sueño por el que murió hace dos mil años nuestro Señor Jesucristo. El sueño de nuestro libertador Simón Bolívar de la felicidad social, la igualdad, la libertad. El sueño de nuestro comandante Chávez de ver un pueblo digno, productivo, feliz, unido. Así que los felicito en Bausilón. Ahora quiero dar un pase también importante. Venimos del hierro, del acero, de las pellas, de las briquetas, ¿verdad? Y como eso es fundamental para el proceso constructivo nacional y como es fundamental para los ingresos externos del país. poquito a poco se va llenando la cuenta con euros, con yuanes, uno que otro dólar, uno que otro petro. Y se va llenando la cuenta. ¿Y para dónde va a ser dinero? ¿En divisas convertibles? A convertirse en medicina, en alimento, en insumos para el país, en desarrollo nacional. Va para el pueblo. Hierro, acero, pellas, briquetas. Ahí hemos visto el aluminio. Es fundamental que se sepa que he aprobado los recursos necesarios para el plan Matanzas de Bausilón por un orden de 16 millones de euros para la activación del transporte de Bausita desde la mina de Pijiguao hasta la planta de Matanzas. Es vital reactivar, regularizar y fortalecer todo el sistema de transporte de la Bausita desde Pijiguao, desde la mina principal hasta la planta de Matanzas. Es muy importante. Ahí está la Bausita, la alumina. ¿Verdad? Y la recuperación de todo el sistema de producción de aluminio en el país. Tenemos que lograrlo, compañeros. A pulso, con esfuerzo, con planificación, con sacrificio y con inversión. Nunca nos va a faltar la inversión y el dinerito que necesitamos. Yo siempre aprendí de mi madre, de mi mamá, que Dios la tenga en su gloria. ella siempre cuando teníamos problemas en la casa. Yo recuerdo en los años sesenta y siete, sesenta y ocho, sesenta y nueve, estaba yo muchachito, cinco años. Y a mi papá lo votaron del trabajo, los adecos, porque él se fue con el maestro Prieto a fundar el movimiento electoral del pueblo. Y lo execraron, no podía buscar trabajo en ningún lugar público o privado. tres años exsecrado, cuatro años, sin ingresos a la casa. Y mi mamá siempre decía, tranquilo, mi hijo, que Dios proveerá. Y Dios nunca nos abandonó. Siempre tuvimos lo necesario en familia, con honor, con moral, con sacrificio. Y yo digo lo mismo, Dios proveerá y Dios nos provee los recursos financieros que necesitamos para cubrir las necesidades del pueblo, para cubrir el financiamiento, el desarrollo. Y aquí hemos logrado los recursos, compañeros, para invertir en la recuperación del hierro, del aluminio. Y ahí vamos, miren, ahí vamos, esas plantas, prendiendo, levantando, produciendo. Y en alianza con China, invirtiendo para ampliar las capacidades. Ese es el camino del país, el trabajo, la producción, el crecimiento, para construir la base económica de la prosperidad futura. Ahora quiero dar un pase muy importante. Si hablamos del hierro, del aluminio, de las pellas, de las briquetas, si hablamos de la lúmina, de la bausita, del aluminio, ahora vamos a hablar del plan de producción de diamantes. Diamantes, compadre. Venezuela tiene una de las reservas de diamantes más grandes del mundo. Dios proveerá diamantes, oro, petróleo y riqueza para el pueblo de Venezuela y la felicidad social de todos y de todas. Dios proveerá. Amén. Digamos amén. Dios proveerá. Dios proveerá. Amén. Dios proveerá. Amén. Adiós rogando y con el mazo dando, trabajando, trabajando. Bueno, vamos entonces un pase a Caicara del Orinoco. ¿Estamos preparados? Allá está el ministro de Minas, Víctor Cano, junto a los compañeros de las distintas empresas y corporaciones. Vamos a proceder a firmar una gran alianza con una corporación ecominera que viene de Palestina, Palestina la bella, Palestina la sagrada, para la producción de mineral estratégico en Guaniamo. Y a la vez vamos a proceder, atención, artesanos del diamante, compañeros, a firmar 154 alianzas estratégicas con organizaciones de la minería artesanal del Estado Bolívar para la producción de diamantes en las minas de Guaniamo. Adelante, compañero, Víctor Cano. Adelante. Saludo, presidente. Aquí estamos desde el municipio sedeño del Estado Bolívar en su capital Caicara del Orinoco, a orillas del río Padre, nuestro río Orinoco. Bueno, hoy es un día histórico también en la minería porque estamos firmando alianzas estratégicas con empresas privadas, nacionales e internacionales y también 154 alianzas con la pequeña minería, con los pequeños mineros que usted nos ha dado la instrucción de seguir trabajando con ellos que tienen más de 60 años trabajando la minería del diamante acá en Guaniamo. Y nos acompaña el señor Raúl Flores Scott que es representante de la corporación Ecominera de Diamante, representante de una empresa palestina que está haciendo nuestra alianza estratégica con nosotros. Gracias, ministro. Saludos, estimado presidente. Aquí está Palestina, pueblo luchador, pueblo aliado, de frente con esta situación apoyando al gobierno revolucionario de Nicolás Maduro, con nuestro presidente Mahbub Abad y nuestra embajadora Linda Zodali, cuente con los inversionistas palestinos, presidente. También nos acompaña Inversiones Diabén, nuestro amigo Carlos Huches, que son inversionistas y profesionales venezolanos que están invirtiendo acá en el arco minero de Lorinoco. Saludos, presidente. Por parte de Inversiones Diabén, vengo a presentar el fuerte compromiso que tiene la empresa con desarrollar la industria minera en Venezuela con la mano de las comunidades y el desarrollo minero ecológico del país. Muchas gracias. Estas alianzas van a ser una inversión cercana a los 605 millones de euros en los próximos 10 años para la exploración y explotación del diamante y tendrán una capacidad de producir en los próximos 20 años unos 120 millones de quilates de diamante. La pequeña minería también presente acá en esta firma de alianzas y la señora Betty Acosta, representante de los pequeños mineros de Guañamo. Saludos, presidente. Bueno, ¿qué le puedo decir? Emocionada como pequeña minera, minera artesanal, dándoles gracias, mil gracias que haya seguido el legado de nuestro comandante Chávez que Guañamo sea la ciudad del diamante. Y usted no sabe lo que los mineros del diamante de Guañamo los apoyan a usted. Muchas gracias. Para que tenga una idea, el pueblo de Venezuela estimamos que nuestras reservas sean de mil millones de quilates. Eso nos colocaría como la primera reserva de diamantes del mundo. Así que, en conjunto, diamante, oro, coltán y todas estas reservas minerales, estas riquezas minerales son para el pueblo venezolano y explotadas y exploradas por el pueblo venezolano también. Así que, un saludo, presidente, y nos despedimos acá con esta imagen del diamante de Guañamo. Un aplauso a los diamantes de Guañamo y esta alianza con Palestina y esta alianza con los artesanos, los mineros artesanos. Mi saludo a todos los mineros artesanos. Le hago un llamado y un mensaje. Por favor, gobernador, transmítale este mensaje a los mineros artesanos de toda la región del arco minero de Guayana. Vamos a liarnos, vamos a trabajar juntos en oro, en diamante, en coltán, etcétera. Vamos a trabajar mineros, artesanos, vengan acá en condiciones de la eco minería sustentable, respetando los ríos, no contaminando, con nuevas tecnologías, en una alianza ganar, ganar, ganan ustedes y que gane el país porque toda esa riqueza viene invertida, viene para fortalecer los planes sociales, la vivienda, la educación, la salud, el trabajo, la producción, toda la riqueza que produzcamos en el país con petróleo, con gas, petroquímica, oro, diamante, briqueta, aluminio, todo para donde va, para un solo pote y esa riqueza para donde va, para la felicidad social, para la inversión social, para la vida de un país, el socialismo distributivo, el socialismo cristiano que multiplica los panes y los peces y las briquetas y el oro y el petróleo, multiplica la riqueza para la felicidad social, transmítale ese mensaje gobernador, por favor, un saludo a nuestro pueblo, justo Noguera Pietri, un aplauso a este gobernador, patriota, Chávez vive, bueno, bienvenido mi comandante, a su casa, a su hogar, a su pueblo, usted le escribió una carta al imperialismo norteamericano, pero más allá de eso, un saludo al pueblo de los Estados Unidos y aquí, este pueblo del Estado Bolívar, todos respaldamos y firmamos esa carta, levanta la mano que firmó, la carta, ahí está el ejemplo mi comandante, el pueblo se volcó a firmar su respaldo, donde usted dice que es un hombre de pueblo, de barrio, donde usted dice que nació en la lucha social y lo demuestra, porque aquí está el legado de Chávez y usted lo está consolidando, ayer cuando nos informaron que usted venía para este hermoso Estado, nos encontramos conmemorando los seis años de la siembra de nuestro comandante eterno en Santa Elena, inmediatamente nos vinimos, el mayor general Mantilla, el general de edición Bermúdez y todos a recibirlo a su pueblo, quiero igualmente darle la bienvenida a la doctora Cilia y muy respetuosamente quiero que se levanten las mujeres de Guayana y le demos un aplauso a las mujeres de Guayana allá atrás, allá, un aplauso a nuestro presidente elegido por este pueblo, a los hombres levantarse por favor, aquí está su pueblo mi comandante, aquí está su pueblo, un pueblo que respaldó permanentemente y seguirá respaldando todas las acciones por usted y le pedimos a Dios todos los días, todas las noches que le siga iluminando, que le dé salud y que le dé la fortaleza que usted es el guía de esta gran nave llamada Venezuela y Venezuela, aquí nadie se cansa, aquí nadie se rinde. ¡Leales! ¡Leales! ¡Traidores! ¡Nunca! ¡Eso es el pueblo que va a hacer! ¡Venceremos! Gracias, pueblo de Guayana, gracias al pueblo de Bolívar, gracias a la clase obrera, miércoles de economía productiva, miércoles de socialismo productivo, llegué feliz y me voy más feliz todavía porque sé que la clase obrera va bien, vamos bien Venezuela, vamos triunfando por el camino del socialismo, que viva la clase obrera de Guayana, que viva la patria obrera, ¡Leales siempre! ¡Chávez vive! ¡Música para la patria! ¡Gracias, Guayana, gracias, gracias! ¡Gracias, Guayana, gracias! ¡Gracias, Guayana, gracias, gracias! Venezuela no se va y Misión Sub no se va Robinson no se va y Misión Riva no se va y de seguro no se va y el Pueblo Unido y vamos para arriba, para arriba, para arriba, para arriba y Tarragil y suéltalo ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión gracias por su atención sigamos haciendo parte